Hola equipo Persi, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y esta foto causó rumores de citas entre Minyu de Seventeen y Zumi. En su Instagram, Zumi subió algunas fotos donde se le ve con una mochila que ella regaló en este evento. El detalle llamó la atención pues se ve la espalda de alguien y muchos dicen que es Minyu de Seventeen. Esto porque está llevando el mismo cardigan que usó cuando fue al concierto de Bruno Mars. También ella publicó algunas fotos con invitados como Woozy y The Eight de Seventeen, que también fueron a la fiesta. Aunque muchos dicen que los rumores son exagerados, ¿pero tú qué opinas? ¿Y hay rumores de que V le dedicó su álbum a Jenny de Blackpink? Muchos piensan que le dedicó el álbum completo por la letra de la canción Fair Use, llamando la atención de los fans, especialmente por la parte en la que dice, ahora estás en California, todavía estoy esperando por nosotros. ¿Cambiarás de opinión? ¿Lo dejarás todo para nosotros? Muchos pensaron que la canción está dedicada a Jenny. También otra prueba es que California fue mencionado en la letra y ocupa un lugar especial en el corazón de Jenny por la comodidad que siente cuando está ahí. También la cantante compró una casa en Los Ángeles y V también tiene una foto, entre comillas, filtrada por Gurumi Haribo en una piscina, en donde se cree que fue tomada en la piscina de Jenny de Blackpink en Los Ángeles. ¿Y nuevo logro para BTS? Permission to Dance se convierte en su MV número 12 en lograr 600 millones. El 14 de agosto aproximadamente a la 1.29 AM hora coreana, el video musical de BTS para Permission to Dance superó 600 millones de visitas, lo que lo convirtió en su video musical número 12. recordemos que BTS lanzó originalmente el video el 9 de julio del 2021 a la 1 PM hora coreana, lo que significa que la canción tardó poco más de dos años, un mes y cuatro días en alcanzar el logro. ¡Felicidades a BTS! Y estos son los dos solistas del K-Pop con las mayores victorias hasta el momento. Flower de Jisoo logró 9 victorias en los espectáculos musicales de su país, conquistando las distintas emisoras con su mezcla de música eléctrica y melodías tradicionales de Corea. Jungkook, por otro lado, con su canción Seven, acumuló también 9 victorias tocando el corazón de los fans con su balada romántica, empatando los dos con la misma cantidad de victorias. Pero ¿tú qué opinas? ¡Felicidades a los dos artistas! Y así lucirían los hijos de Jimin y Rosé de Blackpink. A través de la inteligencia artificial se pueden crear muchas maravillas, como por ejemplo, se puede emular la voz de los integrantes cantando en español. Pero en esta ocasión han mezclado a estos dos integrantes, es decir, Rosé de Blackpink y Jimin de BTS para ver cómo lucirían sus hijos. Y esta ha sido la mezcla según la inteligencia artificial. ¿Piensas que tendrían niños lindos? Y este es el sincero tributo de G-Dragon en el Día de la Liberación Nacional de Corea que están alabando por este motivo. G-Dragon estuvo entre los muchos que dedicaron una publicación a esta celebración. Un internauta señaló, es realmente increíble cómo GD publica sobre el Día de la Liberación Nacional de Corea. Y el internauta continuó, ha estado publicando casi todos los años desde su debut promocionando mucho en Japón y tiene muchos fans japoneses. Pero me encanta que no esté caminando sobre cáscaras de huevo cuando se trata de estas publicaciones. El internauta también agregó, cuando mira sus actuaciones y entrevistas, puedes ver que realmente le gustan las cosas coreanas y las cosas tradicionales. En otras noticias, él ha dicho que le gusta mucho la música de los 80 y 70 de Corea y también estudió en la Escuela Secundaria de Artes Tradicionales. ¿Pero tú qué opinas? Y los internautas no pueden reconocer a Park Boon en sus nuevas fotos. Recientemente publicó algunas fotos en sus redes sociales y algunos internautas dijeron lo siguiente. No la reconozco en absoluto. Está editando con Photoshop. Parece una persona completamente diferente. Ese filtro Selka no le queda bien. Creo que es el maquillaje de los ojos. Ella cambió mucho su estilo de maquillaje. Todo esto debido al maquillaje. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? ¿Reconoces a Park Boon con su nuevo estilo de maquillaje? Y los internautas han reaccionado ante la foto de Lisa y Frederick Arnold en un salón privado del aeropuerto. Ante las supuestas pruebas de que los dos fueron vistos en una sala VIP del aeropuerto, aunque aún no se ha confirmado la información, algunos internautas comentaron al respecto. Ellos dijeron, entonces Lisa no renovará su contrato, ¿verdad? ¿Ella dejará la industria del entretenimiento y se casará? Esta es la razón por la que Waiji no ha podido dar una respuesta definitiva sobre los contratos de Blackpink. Supongo que están tan enamorados que son inseparables. ¿Soy yo o ese hombre es un poco pegajoso con Lisa? ¿Esto es Voice Over Flowers? Aunque en esta versión los dos son ricos. Aunque tal vez si comparamos la fortuna de él, ella sí sería prácticamente una pobretona. Una vez que termina el Beast Espectáculos, los dos volarán juntos a Corea. Lisa terminará su contrato y se despedirá. Y luego él se la llevará, etcétera. Recordemos que los dos son conocidos por ser buenos amigos. ¿Pero tú qué opinas al respecto? ¿Será que por todos los rumores de citas que las integrantes de Blackpink están enfrentando? Sobre todo la confirmación de Jisoo de Blackpink y el actor Han Bo Heung. Los rumores de citas de V de BTS y Jennie de Blackpink, que ya son muchas las fotos que son mucha coincidencia, que aún no se ha confirmado. Ya era el rumor de Lisa y Frederic. ¿Será que este es el fin de Blackpink? Podría ser el fin del Hombre Araña. ¿Será que no se podrán recuperar después de todos estos rumores? ¿Será que todas ellas se irán a casar con sus respectivos novios y dejarán el grupo? ¿Qué pasará? Parece un futuro incierto para el grupo de Blackpink. Sin duda a muchas chicas les ha pasado lo mismo, que están estudiando y tienen una carrera prominente. De repente se enamoran y el amor gana más que sus carreras. ¿Tú piensas que el amor sea algo bueno o algo malo en ciertas ocasiones? ¿O todo es relativo? Podría ser el fin del Hombre Araña. ¿Y Jennie muestra un regalo de su novia? El 15 de agosto, Jennie compartió una foto que decía, tan pronto como vine a Corea recibí este anillo como regalo de mi novia. La foto mostró al integrante de JYJ usando un anillo en su dedo medio. Los fans se impactaron por la noticia, pero pronto descubrieron que la entre comillas novia de Jennie era solo una fan, que preparó un regalo para la estrella. Ya se habían asustado las fans, ¿verdad? Ya me había espantado. Los internautas comentaron, te queda bien, recibiste bien el regalo, el anillo encontró a su dedo. Estaremos atentos a más actualizaciones. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí. Gracias.